Cumbia siniestra, baila con esta Muchachos y muchachos, bienvenidos Esto es Maluco Veneza Soul System Así Sonrisa gris que va perdiendo su color Tras el paredón, basura muerta camino yo No es que me sienta bien, tampoco es algo bueno estar por solo Hoy puedo verte, hoy pensar en algo bueno Pero no da pa' más No estabas en aquellos tiempos en que busqué Calido perfume, rica melosa y duele por no dejarme entrar entre tus planes No es que me sienta bien, no es que me sienta bien Por no dejarme entrar entre tus planes No es que me sienta bien, no es que me sienta bien Toma La verdad es que hoy no sé para dónde debo ver Refugio que tal vez, que son de las sombras Pensar que yo, no digo más perdido que andré Y que si no, no puedo mirar ninguna parte No es que me sienta bien, no es que me sienta bien ¡Gracias! Ya no sé cómo explicarte, amor Una cosa es reír y otra cosa es llorar Mis problemas ya no importan, no te acabo, ya no te importan Ya no sé cómo decírtelo Ya no sé cómo demostrarte lo Si mi corazón no siente amor Y no está duro como piedra, aunque sea mejor Ya no sé cómo decírtelo Ya no sé cómo demostrarte lo Estoy muy cansado, pero muy cansado de esperar De esperar Desde el fondo de mi corazón Te mando una señal con este rock and roll Y me podré contestar Por favor, que aún estás allá Ya no sé cómo decírtelo, ya no sé cómo demóstrartelo Si mi corazón no siente amor y no está duro como tierra, no sé si a mi novia Ya no sé cómo decírtelo, ya no sé cómo demóstrartelo Estoy muy cansado, pero muy cansado de esperar, esperar No sé cómo decírtelo, ya no sé cómo decírtelo Hey, hey! Hey! ¡Por favor, ya no sé! Hey, 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 hey! A pesar de todo el malestar, es como una vida que se hace lo que da A pesar de tu feo faltado, que quieres olvidarme lo que hace no llorar Solo quiero a la memoria y escuchar, hoy aquí hay que saber que ya no está Solo quiero a la gente que sales y a gritar, pero se grave este Y va a no ser ¡Gracias! 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 Amaneciendo y cabreciando estoy De vez en cuando no pongo el desperdador Y amaneciendo en lo de tu acuerzo Pero no importa porque todo, todo, todo Hasta aquí la persona va borrando tu color Nadie imagina el sufrimiento de dolor Nadie imagina el sufrimiento de dolor Hacerme el punto de vista de las cosas parecía, parecía tan claro Hoy me encuentro un poco desorientado Sin saber, sin saber qué hacer Para ser feliz, parece que hay que tener un poco de suerte No es mi caso, me siento la muerte Ya no sé, ya no sé qué hacer Un camino despacio no me puedo apurar Porque una vez que corro ya no puedo frenar Calles, docturas, no encuentro el lugar Cada vez más fría esta noche está Me acompaño un perro que es mi amigo Pero no he hecho nada por mí Y hoy vos que querés ser mi amigo No tenés que hacer nada por mí No, 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 no Hay corazón valiente que lucha y que lo siente Y ahora que no siente mal Hay corazón herido que lucha y que lo siente Cuando lo hizo mal Hay corazón valiente que lucha y que lo siente Y ahora que no siente mal Hay corazón herido Y ahora que no siente mal ¡Marupo en el santo! ¡Marupo en el santo! ¡Marupo en el santo! Hay corazón valiente que lucha y que lo siente Y ahora que no siente mal Hay corazón herido Que lucha y se arrepiente De todo lo que hizo mal Hay corazón valiente que lucha y que lo siente Y ahora que no siente mal Hay corazón herido Para que te sientas bien Para que te pongas muy bien Para que te pongas bien Para que te pongas muy bien Para que te pongas 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 bien La lujo belleza te quiere contar que la más pobre hay que legalizar Ya no puedo esperar ¡Espérate! 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 ¡Gracias! ¡Puedes ser para la vida imaginar! ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! Y si perdí la fe, el tiempo me engañó No me di cuenta que al final ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! ¡Y que me mata para que este Dios losurmllo thombo ¡¡Imaginar! ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! ¡Puedes ser genial! Un pajarito 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 Si no te quieren Y es tu propio deseo Muchas cosas pasaron Muchas cosas que me hicieron ver La locura me suena Y a los amigos caer y mar Muchas cosas pasaron Muchas cosas que me hicieron ver La locura me suena La enemigo caer y caer Ay, 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 ay Me desayas Ay, 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 ay Me desayas Ay, 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 ay Me desayas Tantando tiempo perdido Y no poder ser lo que quiero ser Tantando tiempo perdido Y no poder ser lo que quiero ser Y no poder ser lo que quiero ser Ay, 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 ay Me desayas Y no poder ser lo que quiero ser 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 Fuerza y tanta Hermano pariuano Y no poder ser lo que quiero ser 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 A ver tu ή ¡Hermanos Amoyo ya no sufras más! Que para bullona el toko mi mamá seixafiun nos golaguén no podés pero no Quiero tú hoy now Quiero tú hoy now Quiero tú hoy now Quiero tú hoy No escuchas, hermano Bueno, bueno, bueno Yo soy tu papá Yo soy tu papá Y el camino ahora se me entraba caminando Y a no mirar pa' atrás Y a mi poco llega lo que estabas esperando El tiempo de cambiar ya Esta canción es para toda la gente Esta canción es para que la quieras escuchar Esta canción es para toda la gente Esta canción es para que la quieras escuchar Y el camino ahora se me entraba caminando Y a no mirar pa' atrás Y a mi poco llega lo que estabas esperando El tiempo de cambiar Esta canción es para toda la gente Esta canción es para que la quieras escuchar Esta canción es para toda la gente Esta canción es porque la pierna escuchar Dicen que no hay poder Y dicen que no tenemos razón Y dicen que no hay poder Y dicen que no tenemos razón Y dicen que no hay poder Y dicen que no tenemos razón Y dicen que no hay poder Yo digo uno, yo digo dos, yo digo tres Yo digo pa 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 Yo digo uno, yo digo dos, yo digo tres Yo digo pa 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 Se finir Es que voy a volver a sufrir Dans el rote show ilia contini Se finir es que vos voles partir Dans el rote show ilia contini Le temps de truce Le temps de truce Le temps de truce ¿O es bueno a mí? Se finir Es que voy a Sufrir Dans Zerot Shain Ya Contini Se finir Es que voy a Partir Dans Zerot Shain Ya Contini Be a p Set 3 2 Mon amén Ya Cattrins Aban Be a Tens Let 3 2 Mon amistad que te enamoré De la tarde te destruiré Tu es mon amistad No vas a seguir así no de ese mal sabor No vas a seguir así no de ese mal sabor No vas a seguir así no de ese mal sabor No vas a subir así no de ese mal sabor No mais la potencia no de ese mal sabor No vas aowane y no de ese mal sabor No vas aiar sauce no de ese mal sabor No, 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 no va a seguir a ti, no de este mal sabor, de verduras y de azor, la desocupación, maldita corrupción, que golpea la conciencia de baja, que no le viste a la confusión, la alta confusión, capitalismo en el sistema, que sobre cada misterio, la explotación, maldita explotación, que le gasta el corazón. Tanto Poder, malo en una persona hay que hacer, Tanto Poder, estrofiando en un pueblo que quiere crecer, Tanto Poder, el partido entre uno, poco hay que hacer, Tanto Poder, Tanto Poder, Tanto Poder. Sei lo que será y no va a parar de crecer, Esta es mi historia, tío, pa' curar Pero qué será, si no va a parar de crecer ¡Maruco, veré, tazca! ¡Eeeeh, mierda!